Pablo Iglesias, el líder de Podemos, ha tenido que escuchar los reproches de un hombre sobre sus vínculos con el régimen chavista de Venezuela. Ha sido en el Hotel Rich, uno de los más lujosos de Madrid, donde Iglesias debutaba como orador. Un auditorio en el que suelen intervenir políticos y empresarios a los que Iglesias denomina casta. No sabemos si era la primera vez que Iglesias pisaba uno de los escenarios preferidos por el establishment político-empresarial, el Hotel Rich. Parece que algunos solo me imaginan aquí entrando con un grupo de militares para nacionalizar el hotel. Tres salones llenos para escuchar una intervención en la que ni siquiera los anfitriones... ...de una habitación de lujo, 1.180 euros, al tiempo que según Infojobs, un ayudante de cocina aquí, cobra 1.200 euros. Reproches también para el proceso de proclamación. Ambos partidos parece que pactaron en el mes de marzo una abdicación express en el que han hecho entrar por la puerta de atrás al nuevo jefe del Estado. Tal vez porque no les invitaron a Alves a Manos. Quizá hubiéramos decidido dar la sorpresa y acudir. Aunque la mayor tensión se ha vivido cuando un espontáneo le ha acusado de asesorar a gobiernos represores como Venezuela. ¿En qué asesoró usted a Venezuela? En la represión contra mi hija. Incluso se ha llegado a encarar con él. Responda, no responda. Señor. Le he mandado 100.000 tuites. Este hombre es Alberto Casillas, el camarero que se opuso a los antidisturbios del 25S. A mi hija me ha cayeron de golpes una niña de 22 años. Me perdona este corazón, pero a mi esposa no puede comprar pollo ni huevos. Y usted entiende eso. Con Casillas expulsado, Iglesias ha querido responder. Yo jamás he asesorado a nadie para que repriman a nadie. Iglesias no ha evitado ningún tema polémico, como el terrorismo. También diría que tiene explicaciones políticas. La amplia presencia sugiere que los poderes fácticos han enviado a miembros de sus equipos a escuchar lo que el líder de Podemos tenía que decir.